Estábamos durmiendo y nos sacaron de la cama, bueno, y hacía frío y vinimos y nos encontramos con toda la sorpresa de esta gente adentro. Ya la policía había actuado y bueno, lo esposaron y lo tuvieron hasta como a las cinco y pico de la mañana, hasta que hicieron todos los papeles, firmamos todo como testigo y bueno. Se dice que en el interior de este local comercial, ingresando aquí, ellos estaban, la pareja, junto con una bolsa ya llena de elementos para llevárselos, zapatillas. Exacto, dos bolsas, dos bolsas de tipo de consorcio, ya lleno con mercadería y una mochila con todas las herramientas, barreta, todo para romper. ¿Usted le alquila el local comercial al dueño de este negocio? Sí, sí. Él no quiso aparecer en cámara porque, bueno, está muy asustado, pero nos decía que él también pasó por la misma desgracia en otro local, en otra calle. Exactamente, y se vino más para el centro para ver si podía zafar. ¿Y le volvió a pasar? Le pasó lo mismo. Lo mismo. Sí. A ver si, bueno, usted ahora está recuperando el ánimo, se lo ve más tranquilo, por lo menos un poco sonriente. Exactamente. También en esta historia se cuenta que el patrullero que estaba muy cerca de aquí, cuando los peatones le indican que aquí estaba aconteciendo un delito, llama a más patrulla y que era una gran cantidad de patrulleros. Sí, por lo menos 10 o 12 patrulleros que vinieron con mujeres, con hombres, con todo, porque había una mujer involucrada. Vinieron todos y, bueno, empezaron a hacer notas, a anotar nombres de todos los que pudimos ser testigos. Y la pareja que pasó por ahí enfrente sintió el ruido de la reja que se cayó. Claro. Por eso llamó enseguida. No creo que sea de 11.